La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitirá una recomendación al Ejército Mexicano por omisión durante la incursión armada de grupos de autodefensa en Apatzingán el pasado 26 de octubre. Yo creo que a nivel nacional va a venir entre esta recomendación que he mencionado, entre otras cosas, esta situación. ¿Cuántos trabajos de recomendación? Yo, el presidente de la Comisión Nacional acaba de anunciar la semana pasada que están ya preparándola y yo considero que en un mes más estará. El Obusman Michoacano informó que la visitaduría de Apatzingán documentó seis quejas en la que el Ejército Mexicano no intervino, a pesar de tener evidencia de que estas personas portaban armas de alto poder. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Más de 100 familias del municipio de Aquila y 200 personas más de otros municipios de Tierra Caliente continúan desplazados en Michoacán por inseguridad, informó José María Cázares Solórzano, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De las 200 familias que se fueron de Aquila al estado de Colima, han regresado algunas de ellas, no todas. En total, aproximadamente, nosotros que tenemos registro un total de 200 personas. Es exclusivamente de personas que han salido o que han tenido que dejar sus lugares de origen o de residencia por cuestiones de inseguridad. Dijo que son los municipios donde hay grupos de autodefensas donde más registran esta situación de inseguridad. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán denunciaron hostigamiento laboral y hasta amenazas de muerte en su contraparte del general brigadier Alberto Reyes Baca, titular de esta dependencia. Como dijo el secretario de Seguridad Pública, una persona desaparecida es como un soldado caído en acción. Entonces, sí, realmente, sí tenemos, muchos sí tenemos miedo de lo que pueda hacer el señor secretario de Seguridad Pública, ya que tiene ideologías narcisistas. Aglutinados en la Asociación Civil de Trabajadores Operativos de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, estos servidores públicos dijeron ante la prensa cómo el secretario de Seguridad Pública hostiga a quienes fueron despedidos para obligarlos a que reciban su liquidación. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. La discapacidad no es un impedimento para que 120 alumnos de diversas edades cursen sus estudios de nivel medio superior en el Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad que les permitan continuar y culminar una licenciatura. Con motivo de la Semana de la Discapacidad, los estudiantes del CAED realizaron su acto cívico en el CBETI 149. Para Gabriel, su meta es terminar la preparatoria y continuar sus estudios hasta lograr la licenciatura. Quiero seguir, quiero seguir siguiendo con mis estudios y pues terminar, si se puede, la universidad. Era administrador de empresas y me gustaría seguir con eso, si no, taller mecánica automotriz. Con cinco años de existencia, el Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad acepta a las personas con todo tipo de discapacidades y para el próximo año se espera que se abran dos centros más al interior del Estado. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Tráfico de órganos, secuestro, extorsión y robo son los delitos más frecuentes que enfrenta el 6% de los migrantes sudamericanos. Que cruzan por México, reconoció José María Cáza de Solórzano, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán. Dijo que es Veracruz, Zacatecas y Tamaulipas los estados que más registran estos delitos contra los migrantes. Estorsión, secuestro e incluso por desgracia en robo, sí. Pero un delito que se está dando mucho en el norte de nuestra República, de Veracruz para arriba, es la sustracción de órganos para traficar con ellos. Y se encuentran cadáveres ya sin órganos al interior. Entonces es un delito pues sumamente frecuente y grave. Dijo que aunque los problemas que enfrentan los migrantes por la corrupción de autoridades graves, no se comparan con la odisea que sufren con grupos delictivos, lo que muchas veces les cuesta la vida. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Con el fin de potenciar la riqueza cultural y reactivar la economía de la zona, del 7 al 12 de diciembre se llevará a cabo la Cuarta Feria Regional Zamora 2013 en el Centro Regional de las Artes de Michoacán en dicha ciudad. La finalidad de esta expo es precisamente dar a conocer el potencial que tiene nuestra región como un lugar donde hay producción y tenemos una riqueza tanto en producto gastronómico, artesanal y cultural. El municipio de Zamora invita a toda la población a la feria que tendrá acceso gratuito y funcionará desde las 10 hasta las 23 horas del 7 al 12 de diciembre. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. El Pleno de la 72 Legislatura del H Congreso Local dio lectura a la comunicación mediante la cual el presidente municipal de Tareta en Michoacán, Eustolio Tellez Verdusco, informa que el cabildo de dicho ayuntamiento tomó protesta a José María Morales Aguirre en su carácter de regidor suplente, ante la ausencia definitiva por muerte del regidor propietario Clemente Mentes García. Se demita declaratoria de ausencia de regidor propietario y toma de protesta de regidor suplente para esta en Michoacán a 14 de diciembre de 2013. Diputado Fidel Calderón Torreblanca, presidente de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Fidel Calderón Torreblanca, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, declaró que el caso se turne a la Comisión de Gobernación para su conocimiento. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.